Bueno y Pamplona va a peatonalizar algunas calles de la ciudad para poder pasear manteniendo la distancia social. Se va a actuar especialmente en los barrios con menos zonas verdes y vías más estrechas, algo en lo que en principio están de acuerdo todos los grupos. El equipo de gobierno también quiere avanzar en materia del carril bici y tiene pensado poder llevar a cabo varias actuaciones temporales dentro de poco. La ciudad quiere seguir avanzando hacia una movilidad más sostenible. Para estos barrios yo creo que hay que priorizar los barrios donde las zonas son más estrechas más que las grandes avenidas. En muy pocas semanas podremos ver un ECG de turista en la avenida Bayona, podremos ver una intervención en Lleguas y Miranda y podremos ver, espero, también intervenciones, por ejemplo, en la Cuesta de la Vida, como digo, en muy poco espacio de tiempo.